Esta es la llave de oro a la que regresaremos una y otra vez a lo largo de nuestra exploración. La llave de oro es la inteligencia del Logos, la fuente del Om, primordial. Se podría decir que es la mente de Dios. Con nuestros limitados sentidos, estamos observando sólo la manifestación externa de la mecánica oculta de la autosemejanza. La fuente de esta simetría divina es el misterio más grande de nuestra existencia. Muchos de los pensadores monumentales de la historia, como Pitágoras, Kepler, Leonardo da Vinci, Tesla y Einstein, han llegado al umbral del misterio. Einstein dijo, lo más bello que podemos experimentar es lo misterioso. Es la fuente de cualquier arte y ciencia verdadera. Aquel que no conoce esta emoción, que no hace pausa para maravillarse y quedarse absorto en admiración, es como si estuviera muerto. Sus ojos están cerrados. Estamos en la posición de un niño pequeño entrando a una gran biblioteca llena de libros en muchos idiomas diferentes. El niño sabe que alguien debe haber escrito esos libros. No sabe cómo. No entiende los idiomas en que están escritos. El niño sospecha ligeramente que hay un orden misterioso en la disposición de los libros, pero no sabe cuál es. A mí me parece que esa es la actitud, inclusive del ser humano más inteligente, hacia Dios. Vemos un universo maravillosamente ordenado que obedece ciertas leyes. Nuestras mentes limitadas no pueden comprender la misteriosa fuerza que mueve las constelaciones. Todo científico que observa detenidamente el universo y todo místico que observa profundamente su interior, se encuentra tarde o temprano, cara a cara, con la misma cosa, la espiral primordial. Mil años antes de la creación del antiguo observatorio de Stonehenge, la espiral era un símbolo predominante en la Tierra. Las espirales antiguas se pueden encontrar por todas partes del mundo. Miles de espirales antiguas como estas se pueden encontrar en toda Europa, Nuevo México y Utah, en Estados Unidos, Australia, China y Rusia. En, virtualmente, todas las culturas indígenas de la Tierra. Las espirales antiguas simbolizan el crecimiento, la expansión y la energía cósmica encarnada en el Sol y en el Cielo. La forma espiral refleja el macrocosmos del universo mismo revelándose. En las tradiciones indígenas, la espiral es la fuente energética, la madre primordial. Las espirales neolíticas de Newgrange, Irlanda, se remontan a 5.000 años. Tienen 500 años más que la gran pirámide de Giza y son igual de enigmáticas ante los observadores modernos. Las espirales se remontan a una época en la historia en donde los humanos estaban más conectados con la Tierra, con los ciclos y las espirales de la naturaleza. Una época en que los seres humanos se identificaban menos con los pensamientos. La espiral es lo que percibimos como la fuerza de torsión en el universo. El prana, o fuerza creativa, hace girar a Akasha en una secuencia de formas sólidas. Se encuentra en todos los niveles entre el macrocosmos y el microcosmos, desde las galaxias espirales hasta los sistemas meteorológicos. El agua en tu bañera Y tu ADN En la experiencia directa de tu propia energía, la espiral primordial no es una idea, sino más bien lo que hace posible toda condición e idea. Varios tipos de espirales y hélices se encuentran en todo el mundo de la naturaleza. Caracoles Corales marinos Terarañas Terarañas Fósiles Fósiles En las colas de los cabellitos de mar Y en las conchas Muchas espirales de la naturaleza se pueden observar como espirales logarítmicas o espirales en crecimiento. A medida que avanzas desde el centro de la espiral, las secciones son exponencialmente más grandes. Al igual que la red de joyas de Indra, las espirales logarítmicas son autosemejantes u holográficas, de manera que las características de cada parte reflejan el conjunto. Hace 2400 años, en la antigua Grecia, Platón consideraba la proporción geométrica continua como el vínculo cósmico más profundo. La sección áurea, o número áureo, o proporción divina, era el secreto más grande de la naturaleza. La sección áurea puede expresarse como la relación de A más B a A es igual a la relación de A a B. Para Platón, el alma del mundo se vincula en una sola resonancia armónica. El mismo patrón pentagonal que existe en una estrella de mar o en una rebanada de quimbombo, se puede observar en la trayectoria del planeta Venus trazada en el cielo nocturno durante un periodo de ocho años. Se observa en el mundo inteligible de las formas en el cielo y en el mundo visible de los objetos materiales en la Tierra, a través de este principio de la autosemejanza geométrica. Desde los patrones autosemejantes del brócolis romanesco hasta las ramas de las galaxias, las espirales logarítmicas son patrones omnipresentes y arquetípicos. Nuestra galaxia de la Vía Láctea tiene varias ramas espirales logarítmicas con una pendiente de unos 12 grados. Cuanto mayor la pendiente de la espiral, más compactos son los giros. Al observar una planta que crece a intervalos de tiempo en un video, uno es testigo de su danza con la espiral de la vida. Una espiral dorada es una espiral logarítmica que crece hacia afuera, siguiendo el factor de la sección áurea. La sección áurea es una relación matemática especial que aparece una y otra vez en la naturaleza. El patrón que se observa a continuación se denomina la serie de Fibonacci o la secuencia de Fibonacci. La serie de Fibonacci se desarrolla de tal manera que cada número es la suma de los dos números anteriores. El matemático y astrónomo alemán Kepler descubrió que patrones autosemejantes de espirales son observables de la manera en la cual las hojas están dispuestas en los tallos de las plantas, o en el orden de los pétalos y los capullos de las flores. Leonardo da Vinci observó que el espacio en las hojas tenía a menudo forma de patrones espirales. Estos patrones se llaman filotaxis o patrones de disposición de las hojas. La disposición filotaxis se puede observar en los nucleótidos independientes del ADN y en todo, desde los árboles genealógicos de conejos reproductores hasta en las piñas del pino, de los cactus a los copos de nieve y en organismos simples como las diatomeas. Las diatomeas son uno de los tipos más comunes de fitoplancton, organismos unicelulares que sirven de alimento a numerosas especies en la cadena alimenticia. ¿Cuánta matemática debes saber para hacer un girasol o una abeja? La naturaleza no consulta al departamento de física para producir un brócoli. La estructura en la naturaleza ocurre automáticamente. Los científicos en el campo de la nanotecnología utilizan el término autoensamblaje para describir la forma en la cual se forman los complejos como en la fase inicial de la formación hexagonal de ADN. En la ingeniería de la nanotecnología, los nanotubos de carbono se componen de una disposición similar de materiales. La naturaleza hace este tipo de geometría una y otra vez sin esfuerzo, automáticamente, sin una calculadora. La naturaleza es precisa y extremadamente eficiente. Según el famoso arquitecto y autor Buckminster Fuller, estos patrones son una función del espacio-tiempo. El ADN y el panal de abejas tienen esa forma por la misma razón que una burbuja es redonda. Es la forma más eficiente que requiere la menor cantidad de energía. El espacio en sí tiene una forma y permite solo ciertas configuraciones de la materia, siempre volviendo a lo más eficiente. Estos patrones son la forma más fuerte y eficiente de construir estructuras arquitectónicas como las cúpulas geodésicas. Los patrones de espirales logarítmicas permiten la exposición máxima de las plantas a los insectos para la polinización. La máxima exposición a la luz solar y la lluvia que les permite llevar el agua de manera eficiente y en espiral hacia sus raíces. Las aves rapaces utilizan el patrón de espiral logarítmica para acechar a su próxima presa. Volar en espiral es la forma más eficiente de cazar. Nuestra capacidad de observar el Akasha danzando la espiral de la vida hacia una forma material se relaciona con la habilidad de percibir la belleza y la simetría en la naturaleza. El poeta William Blake dijo El universo vegetativo se abre como una flor desde el centro de la tierra en donde mora la eternidad. Se expande desde las estrellas hasta el caparazón mundano y ahí se encuentra con la eternidad de nuevo, tanto desde dentro como desde fuera. El universo vegetativo se abre como una flor desde el centro de la tierra. El universo vegetativo se abre como una flor desde el centro de la tierra. Gracias.